Uno de los socialistas más críticos con la ley de amnistía. Nunca él ahorra en calificativos, pero hoy le hemos visto especialmente molesto con la dirección del PSOE. Si hay algo que no toleramos la sociedad española es que nos tomen por tontos. Me parece una mala ley. Hay algunos que ya se les tendría que olvidar para siempre hablar de líneas rojas. Lo que para mí significa ganar, incluso ganar unas elecciones. Es poder gobernar para poder cumplir lo que prometes. Porque si en realidad lo que haces es cumplir lo contrario, no sé si lo llamaría exactamente gobernar. Los policías que actuaron el 1 de octubre del 17 en el referéndum ilegal lo hacían cumpliendo órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay 46 profesados por la Audiencia de Barcelona. ¿Por qué? Por sobrepasarse en la actuación de aquel domingo. Según cuenta hoy el ABC, lo que ocurre con la ley de amnistía va a desproteger a los policías. Como sabemos, la ley tiene dos partes. La primera, donde se recogen los delitos cometidos desde el año 2011 al 23, que se van a amnistiar o perdonar. Pero tiene una segunda parte, donde se enumeran los delitos que no se pueden amnistiar, como el terrorismo, las torturas, etc. Y en este punto, en el de las torturas, es donde el PSOE ha aceptado una enmienda de Junts que dice que no se van a amnistiar los actos que superen un umbral mínimo de gravedad por, atención, humillar o degradar a una persona para provocar el qué? Miedo, angustia o incluso inferioridad. ¿Para qué? Para quebrar su resistencia moral y física. Y aquí, Susana, es donde los policías temen que estén incluidos y, por tanto, no se les puede amnistiar. Es que es muy discrecional eso de un umbral mínimo de gravedad. Vamos a apuntarle a Eduardo Luna, abogado de uno de los policías encausados por su actuación del PSOE. Muy buenos días, señor Luna. Hola, qué tal. Buenos días, Susana. ¿Cómo estáis? Bien. Le quería preguntar a usted si cree que ese último redactado de la ley de amnistía dejaría fuera a su cliente y al resto de agentes que el 1 de octubre actuaron. Claro, totalmente. Es que es una aberración. Parece que hay dos tipos de tipificación y lo estaban comentando en la mesa de debate. Hay una tipificación para una serie de personas y otra tipificación para otra. Si tú lo que haces es, cuando vas a tipificar la tortura, es que ya de por sí es un tipo penal muy amplio porque habla de que se someta a cualquier persona por cualquier medio procedimiento a circunstancias que le puedan causar un menoscabo físico, psíquico o incluso, en este caso, superar ese umbral mínimo, pues, claro, esa tipificación ya es muy abierta de por sí sola. Si tú, encima, sin hacer ninguna referencia al Código Penal, enmiendas el artículo 2 y pones a la baja al decir bueno, yo no voy a amnistiar cualquier cosa que supere un umbral mínimo cuando, por otra parte, hablas de terrorismo y dices que vas a amnistiar todo lo que no supere actos graves, pues, claro, que evidentemente estás generando dos bandos y esta vendida de moto, con perdón de la expresión, de que esta ley se hace para paliar y para hermanar y para, pues, tranquilizar a la gente, pues, se va un poquito al traste. Claro, porque, señor Luna, no sé si ha hablado con su cliente, pero ¿qué piensa él viendo que, en principio, van a ser amnistiados los CDRs, incluso los miembros de Tsunami, habiendo cometido actos muy graves, habiendo atentado contra algunos de los policías y, en cambio, ellos, que, en principio, cumplían órdenes, pues, no entren dentro de esa amnistía? Ellos están tranquilos, no solo mi cliente, sino el resto de compañeros, porque ya desde un principio dijeron que no querían saber absolutamente nada de esta ley de amnistía, que ya dijeron que esto era una instrumentalización, lo teníamos todos clarísimos, no solo por el momento temporal, sino, pues, cómo fueron esos primeros documentos que se fueron filtrando y que fuimos conociendo cómo iba a ser esa futura ley. Desde el primer momento dijeron nosotros no necesitamos ser amnistiados, nosotros no somos delincuentes, nosotros cumplimos con la ley, si se nos ha denunciado que sean los juzgados y tribunales los que derivan si hay o no hay responsabilidad, pero nosotros, de este circo, no queremos saber nada. Y siguen en ese punto y yo creo que es el punto en el que tenemos que tener. Nosotros no necesitamos una ley de amnistía. Esto lo único que ha hecho ha sido poner blanco sobre negro las intenciones que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente, con la total colaboración del ministro del Interior, que cada vez es menos digno de su puesto. Pues, muchísimas gracias, señor Luna. Vamos a sumar una vez más la de Ivón Domínguez, el ex portavoz del sindicato policial JUPOL. Muy buenos días, Ivón. Hola, muy buenos días, Susana. ¿Queréis que quedan vuestros agentes desamparados? Según manifiestan nuestros servicios jurídicos, probablemente así será, porque el punto B de las exclusiones no se ha modificado. Sigue hablando de que quedan fuera de esa ley de amnistía delitos de torturas o por tratos degradantes o inhumanos. Y casualmente, los policías están siendo ya procesados por delitos contra la integridad moral, que es el delito equiparable a esos delitos de torturas o por tratos degradantes. Así que, muy probablemente, la ley dejará fuera a los policías nacionales. ¿De cuántos agentes estamos hablando? Ahora mismo, nos preocupa la situación de 46 compañeros que ya están siendo procesados por ese tipo de delitos, simplemente por cumplir con su deber el 1 de octubre de 2017, pero no descartamos que se puedan sumar más por hechos tras la sentencia del proceso que ahora mismo están en fase de instrucción. O sea, que es probable que en el futuro pueda haber incluso más policías. Ivonne, te quiero preguntar también por un compañero, en este caso, un guardia civil que intervino desde el escenario de la manifestación contra la amnistía celebrada en Madrid y se le ha abierto expediente. Bueno, se le exige neutralidad política e imparcialidad. ¿Qué te parece que se le abra expediente y que intervenga? A ver, los policías nacionales y los guardias civiles debemos tener neutralidad política en el cumplimiento de nuestro deber. Es decir, cuando nos ponemos el uniforme debemos dejar la ideología a un lado, pero los representantes legítimos de policías y guardias civiles como es este caso debemos defender a nuestros compañeros y la ley de amnistía es algo como hemos manifestado aquí que nos atañe y nos afecta ahora mismo a 46 policías pero serán más. Por tanto, creemos que los representantes de policías y guardias civiles tenemos la legitimidad para intervenir y para manifestar nuestra opinión en actos que atañen a policías o guardias civiles.